Cuando a la media doce me despierto y siento herrecidas mis pupilas por gota abrazadora como el fuego que ruedan silenciosas por mil mejillas que ruedan silenciosas por mil mejillas Cuando a la media doce me despierto y siento herrecidas mis pupilas por gota abrazadora como el fuego que ruedan silenciosas por mil mejillas que ruedan silenciosas por mil mejillas Pienso en mi novia y en sus ojos tristes Pequeños diamantinos y muy bellos donde he visto también a de lunes veces silenciosas por gotas de fuego Si esas gotas de llanto así divertidas pudieran tomar forma y congelarse recoyar tan hermoso forma que ruedan silenciosas por mil mejillas las tuyas blancas las tuyas blancas con las rojas mías Pienso en mi novia y en sus ojos tristes Pequeños diamantinos y muy bellos donde he visto también Algunas veces silenciosas por gota abrazador y otras muchas letras malo de fuego Gracias por ver el video.